Al Barça le estalló una bomba esta semana. Un burofax mandado por Leo Messi ha hecho temblar todas las estructuras del club. Por un lado la futbolística, que venía marcando una serie a decadencia. Por otro lado la institucional, que con esta decisión de Messi queda en una situación muy destemplada. También la Liga Española, si se trata de la pérdida de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Messi marcará un antes y un después en el Barcelona. Desde luego que este capítulo que acaba de abrirse es solo el principio de una historia que se prolongará en litigios seguramente. Que pondrán enfrente a Messi con su club de toda la vida. Todo el mundo se pregunta por qué Messi toma esta decisión tan extrema. Yo creo que hay dos circunstancias que chocan entre sí. Primero, que Leo tiene 33 años y no se debe sentir con fuerza por sí solo para resolver todos los problemas que tiene el Barcelona. Recordemos que Messi es un jugador que tiene un enorme éxito. Pero aquellos jugadores que tienen un enorme éxito no se les perdona que dejen de tener éxito. Y esa demanda que tienen sobre sus hombros es una demanda muy muy pesada para llevar dentro de un equipo que no le ofrece ningún tipo de garantía. Por un lado, Messi no puede resolver todos los problemas solo. Y por otro lado, el Barcelona no le permite a Messi seguir siendo Messi. Por razones de peso, como para tomar una decisión que ha generado un impacto tremendo en el fútbol mundial. Y que ha dejado temblando al fútbol español. La historia seguramente seguirá, pero lo de Messi y el Barcelona me parece que es un punto.